Estamos con la alcaldesa de Esmeraldas, Ingeniera Lucía Sosa. La preocupación de todas las autoridades y particularmente en este sector por el índice de violencia en nuestra ciudad y provincia de Esmeraldas. Bueno, precisamente he participado de un poder provincial y en la que me sigo ratificando que a esta provincia, este cantón, hay que declararlo en emergencia frente a la violencia. Es que son familias, familias, dolor, dolor, porque hoy teníamos hasta el lunes 135 fallecidos. A la presente fecha, si no me equivoco, están 138 con el último joven que mataron. ¿Cuánto dolor? Es que hoy estamos todos los ciudadanos en esta, yo digo, estamos en una indefensión aquí. Y por eso el llamado, para que los militares puedan dar apoyo complementario a la Policía Nacional. Por eso yo hago un llamado al Ministerio de Gobierno, para que se priorice Esmeraldas. Somos una provincia fronteriza, que estamos con el vecino y hermanos del vecino país, que aquí tenemos bar abierto. Y entonces, hoy la oportunidad, con las fuerzas militares, hacer los controles que hayan que hacer. Pero no puede ser que sigamos así y no se haga este peligro de la población. No denuncia. Aquí las instituciones, no estamos instituciones armadas. Nosotros coordinamos lo que haya que coordinar con la Policía Nacional. Que hace falta personal, sí. Eso lo resuelve el Ministerio del Interior, del Gobierno, los que son... El Gobierno debe de intervenir y la Asamblea para cambiar las leyes también. Y la Asamblea, también hacer reformas a lo que haya que hacer en estas leyes. O que se den las sanciones, pero tiene que ya tomarse una medida en la Asamblea Nacional. Hay muchos que piensan que la alcaldesa tiene que darle frente al asunto y tiene que salir a enfrentar el asunto de la delincuencia. A ver, pero aquí tenemos que ser claros. Yo soy la alcaldesa. Yo no soy una institución armada. Yo brindo seguridad a mi pueblo. ¿Con qué? Con las herramientas de tecnología. Que estamos conectados con el ECU. Que ahora con esas más de 50 cámaras de videovigilancia, se coordina con el ECU 911. ¿Para qué? Para, si hay una alerta, rápido. Pero aquí yo no tengo responsabilidad porque aquí hay una institución que los agentes metropolitanos, los agentes de tránsito, no tienen armas. Ya saben quiénes manejan el arma. ¿Quién controla las armas? Policía Nacional. Los hospitales. Que ellos están armados. ¿Por qué no tener esa acción? Porque finalmente yo digo, los que están aquí, sus familias no están aquí. Aquí vivimos las esmeraldeñas. Un terruño de gente luchadora. Esta tierra que nos quiere el Ecuador. Pero que hoy nos duele. Familias y niños. Familias enteras. ¿Cómo no voy a estar pidiendo un SOS, un auxilio para la ciudad? Por eso estamos haciendo un llamado. Ayuda Marcia. Un llamado. A unirnos a unirnos los esmeraldeños. La iglesia, los pastores, las instituciones, las universidades, la juventud, los barrios populares. Y decirles un grito al cielo de paz. Queremos reactivarnos económicamente. Pero con esta violencia, hasta nuestros empresarios están cerrando los negocios. Nadie quiere invertir. Hay más desempleo. Y entonces, yo tengo fe. Estoy tomada de la mano de Dios como está la ciudadanía. Y que en vez de estar unos viendo qué pasa, aquí no nos importa color, bandera de ningún tipo. Es la vida de los esmeraldeños. Queremos fraternidad, queremos paz, queremos unirnos. Tenemos que ser y seguir expresando esa solidaridad. Hoy por mí y mañana es por todo. Debe haber una resolución ya del COE infirme pidiendo esto, el COE provincial. Mire, nosotros estamos haciendo, bueno, ha sido brindeado. Pero no fue acogida. Pero estoy haciendo un comunicado al señor presidente de la república. Porque si aquí no se toma decisiones. Porque aquí hay un representante del señor presidente. Porque la policía, los militares están a órdenes de la señora. Pero hay poca acción de los militares. Casi no se ve. Pero eso es el reclamo de la ciudadanía. Es nula, es nula. Porque yo no puedo decir que voy a cuidar. No, pues. A nosotros nos matan a nuestra gente. A nosotros nos agreden. Como agreden a la ciudadanía. Pero ya no puedo resolver yo una emergencia. Sí la tengo cantonal. Administrativa, financiera. Porque son golpes que hemos recibido consigo. Pero a pesar de todo eso, Dios es grande. Y estamos en las manos de Dios. Y por eso, este llamado, nos vamos a reunir el día martes. Invitados. Autoridades. Instituciones. Organizaciones. Para decidir con esta reunión del día martes. Están convocados. Estamos cruzando la invitación. A la juventud. A los sectores. A la iglesia. A todos. Para que vayamos a este grito por la paz. La hermandad. La solidaridad. Hoy. De poner. Porque aquí no estamos en cosas. Que no sea. Depender la vida. Como ha sido la característica. De nosotros. Nos golpeó una pandemia. Y cuando todos nos preparamos. Nos llega otra pandemia. La pandemia de la violencia. Y cuando luchábamos por eso. Nos llega el sismo. Miren los eventos. Dios también está aclamando. Está aclamando. El camino del Señor. Tantas cosas. Están pasando. Y yo le hago un llamado. A todos. De manera fraterna. Ya no más. Pongámonos en las familias. La pérdida de un padre. Como deja del pan a sus hijos. La pérdida de una madre. Como deja de darle el pan. A educar. A su salud. Desde la parte. Y decirle a los grupos. Que nos depongamos estas medidas. Y esta violencia. Que hacemos daño. Que culpa tienen los niños. Los que quieren ir a trabajar. Que quieren aportarle a su mamita. Frente al desempleo. Y los buscan. Como vender un corviche. Como se prepara el sector productivo. Hoy no se puede comer. Por el terror a salir. No puede. Tiene que haber libertad. Pero eso viene. En la desbandada. Que hoy. Hagamos esa conciencia. Entre todos. Señor alcaldesa. En otro orden de cosas. El pago a los servidores municipales. Incluso aquí nos escribían. ¿Qué ha pasado? Recién. Están subiendo. Hubo. Hubo la transferencia. Pero ahorita. Se cambió el sistema. Con el ministerio de finanzas. Y este sistema. Provoca que la contabilidad. Ya son nuevos procesos. Pero nosotros ya lo hicimos. Por eso nos pudo llegar. Nos tienen a todo el país. En esta situación. Y. Ya pude subir. Los empleados. Obreros. Ya están recibiendo. Su recurso económico. Porque se sube. Y el sistema. Te va calificando. Y todo. Ya está. Ya está. Gracias a Dios. Pero no es justo. Pues. A esta altura. En la emergencia que tenemos. Todos los municipios. Con todo lo que vivimos. Requerimos estar. Pagados. Puntual. Porque todos. Pagamos. Arriendo. Atendemos a la familia. La alimentación. El pasaje. Mire. Y recién se puede cancelar. Pero dependemos. De la distribución económica. O de la ley de equidad territorial. Y lo que llega. Para poder pagar. Al sector. Administrativo. Obrero de la institución. Vamos dando estos pasos. Vamos avanzando. El pago. Alí. Pero mire. En medio. De todas estas circunstancias. Ese es el trabajo. Aquí seguimos. Con lo que tenemos que hacer. Primero. Con esa sabiduría. Y con esa salud. Que me puede dar Dios. Para que continúe. Con lealtad. En una administración institucional. Con decisión. En esta administración. Que pese las barreras. Difficultades. Pese. A gente. Que no quiere. Unirse. Y que solo es crítica. Ya dejémonos de eso. Sino que nos sumamos. Porque hoy. Es la familia. Que está llorando. Pero nosotros. Estamos en este entorno. Hagamos eso. Ese llamado fraterno. Ese llamado cordial. A la prensa. A todos. Porque esto no es tarea de uno. No. Entre todos. Salir. Por. La paz. Vamos con ese inicio. Al cielo. A Dios. Y al gobierno. Que priorice. La emergencia. Y que los militares. Que están. También. Tienen que estar. A órdenes. De sus autoridades. Porque somos electas. Por un pueblo. Y ellos son nominados. Para que den. Las responsabilidades. Tal como establece. La constitución. No estamos pidiendo. Cosas raras. Estamos enmarcados. En la constitución. Apoyo complementario. De los militares. A la policía nacional. Más. Lo que requiere. La policía. Como son vehículos. Logística. Pero está en manos de ellos. Yo como alcaldesa. Hago lo que estoy haciendo. Con mi pueblo. Seguir en el trabajo. Apelar a la sensibilidad. A los ministerios. Que corresponden. Para que den. La mano. Y cuidemos. Y defendamos. La vida. De este cantón. Porque en este momento. Está concentrado. Aquí. En Esmeraldas. La vida. La vida. La vida.